ok vamos allá chavales este mapa es algo estresante sitio es bueno ya tenemos ya si no el ganador el que va a quedar segundo se sabe todo en los caminos y todo y el azulito ese tiene pinta de pro que gráficamente tampoco tiene que envidiar a nadie tampoco tiene que envidiar a falga y es básicamente es muy parecido o sea para que se nota que es un poco más real las texturas no pero tampoco le veo gran cambio se nota que de móvil vale pero tampoco es gran diferencia en 8 plancha yo pero bueno todo tu rollo me está haciendo plancha cuando no estoy haciendo plancha porque chavales no entiendo nada no sé si se hace la plancha automáticamente pero no tengo ni idea esto tenía un lugar nuestro con un atajo creo yo bueno lo de atajo atajo no sé si es un atajo chicos más más lento que mi culo vale izquierdo o derecha vale pues finales chavales está guapo este mapa es que es complicado a pingüino tú puedes pingú el atajo ese no sirve para nada o sea a no ser que la gasa la primera todo pero bueno si este es atajo es por algo ¿no? vale vamos allá chavales final eh si es final chicos no conocemos más o menos esta final vamos a ir a a por ella va no tío vamos vamos primeros espero no cagarla no tío la cagué noo iba primero patina ah ya has perdido ah y traspaso ¿no? vale vamos a intentar más chicos a ver si lo hacemos ganar me confunde esta parte tío con el azul me confunde esta parte tío con el azul me confunde esta parte tío con el azul salto atontado no tiene sentido es que lo de patina chavales eso es algo que no entiendo ah vale que hay un camino por ahí es que el color azul aquí tío no tiene sentido como vas a poner el color del suelo igual que el cielo ¿no? es un tío pues pon de color rojo o de color verde pon otro color pero no lo pongas azul la skin esta de la abejita está guapísima está súper chula no te tienes en plancha ahí ¿por qué te tienes en plancha? no, se va a quedar fuera no, no, no ¿por qué te tienes en plancha? no te tienes que tirar en plancha vale, ahora sí que pasa hombre, mensajero Dios, hasta la skin la copia en él mensajero y este va al principio Dios, qué malos por favor esos son bots no me jodáis semifinales vamos a pasar por aquí que si no no nos da tiempo pasamos creo que sí vamos por acá no me va a dar tiempo por ahí tiramos en plancha la amarilla la ponemos mejor pasamos hay mucha gente aquí hay que tener cuidadito vale, pasamos final chicos a ver que final nos toca me gusta saber si hay más skins que me falgáis no creo que haya más skins que me falgáis aquí la ganamos la última vez bueno, la última vez no, nuestra primera partida me da bien este mapa me gusta me gusta vamos esperamos vale, buena qué buenísimo qué buenísimo no, la bola bien, bien, bien vamos vamos que la ganamos por dónde es por acá no, por dónde no sé por dónde es por ahí vamos que la ganamos chicos segunda partida aquí en al lava vamos segunda partida segunda victoria aquí chavales let's go uy que me voy sí señor segunda victoria aquí chavales let's go que me da muy bien este mapa hay que tener paciencia porque quizá el timing cuando se hubiera lava no deja vosotros chicos suscribirse y nada si queréis más victorias escriben los comentarios y nada chicos victoria con con la japonesa esta que la conseguimos en la tienda comprando la no no debo chavales gracias por apoyar hasta la próxima bye 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 thank you Gracias por ver el video.